Zoom in Barcelona nos plantea un concurso fotográfico de turistas en la ciudad condal una vez que estamos allí tendremos que obtener las mejores fotografías bien de sitios emblemáticos bien de todo el skyline de la ciudad bien de algunos dragones que podemos encontrar o incluso de digamos monumentos concretos o zonas concretas en determinados momentos del día iremos pasando el juego sacando fotografías virtualmente hablando claro de la ciudad para una vez que se acabe la partida poder obtener los mejores puntos en este concurso fotográfico que además tendrá algunos bonus vamos a verlo aquí tenéis el despliegue se pone el tablero en el centro de la mesa este tablero está dividido en distintos barrios o zonas que van por color y tienen casillas con una forma concreta por ejemplo esta naranja viene con estrellas naranja esta azul viene como con banderitas bueno pues ya veis que hay un montón de zonas y tenemos lugares concretos pueden ser edificios de interés o lugares de interés para sacar fotos pueden ser puntos de información pueden ser paradas de metro puede ser perfil de ciudad o incluso puede ser madriguera de dragones hay una en cada sección con el tablero dispuesto colocamos en las secciones de vista de perfil de ciudad un número de fichas justo que corresponden con el tablero según el número de jugadores normalmente una menos que jugadores en este ejemplo de tres jugadores serían dos fichas en cada una de las zonas colocamos dos fichas de temas unas fichas de doble lado se aleatorizan y se cogen dos que es tema del concurso fotográfico o temas que dan más puntos y se mezclan las cartas de foto poniendo 4 o 5 si fuesen 5 o 6 jugadores boca arriba estos son los lugares que podemos visitar y vienen indicados por el número y la forma por ejemplo estrella 1 es este tengo que llegar aquí para sacar esta foto estrella 2 es este tengo que llegar aquí para sacar esta foto o por ejemplo este que es el 11 del hexágono hasta aquí debajo pues tendríamos que llegar aquí para sacar esta foto además ponemos cuatro más en la zona de digamos guía de fotos de luz ahora lo entenderéis mezclamos las cartas de transporte y cada jugador recibe tres cartas de transporte una cámara un disco de zoom que se coloca al nivel 3 de su color un perfil de ciudad oculto que mantendrá el secreto la cámara para que podáis verla obviamente está fuera del tablero un peoncito de su color que empieza donde indique la cámara que le ha tocado en mi caso en el crucero y un zaka chip para el camino luminoso con esto listo podemos empezar a jugar el juego va en rondas donde en cada ronda un jugador hace dos pasos en su turno luego el siguiente el siguiente y el siguiente iremos sacando fotos y cuando alguien tenga ocho fotos que son estas cartas 8 en su zona la partida se acaba y puntuamos las fotos nos darán puntos el camino luminoso también la el perfil de ciudad también e incluso el concurso los dragones así pues veremos al final luego quien gana la partida aunque se acabe cuando alguien tenga ocho fotos y cómo va bueno pues en su turno cada jugador hace dos pasos muy directos paso uno mover a su peón que puede ser de dos maneras mover digamos caminando que sería mover un paso o hasta dos pasos por las secciones conectadas donde quiera o bien puede usar alguna de sus tres cartas de transporte que vienen numeradas para mover más por ejemplo con esta carta la descarto y muevo cinco pasos y me permite llegar pues más lejos y el segundo paso del turno es después de mover puedo realizar una acción en la digamos localización en la que estoy las acciones son coger el metro si acabo en una estación de metro simplemente me teletransporto por así decir a otra estación de metro hay cinco en el tablero pues es una manera de llegar al metro para usar mi acción para moverme a otra una segunda acción sería pedir información turística en los puntos de información simplemente reponemos cartas de transporte cogemos cartas de transporte hasta volver a tener tres ya está pero lo habitual bien en edificios de interés bien en vistas panorámicas o bien en la cueva de dragón lo suyo es sacar fotos que es la gracia de esto cómo funciona cuando yo estoy en una zona que tiene una carta en la sección fotográfica puede usar mi acción para gastar por gastar mi acción para sacar una foto dos estrella que está aquí pues me llevo esta foto y la pongo en mi zona ya tengo la primera de las ocho que harán terminar la partida y por supuesto repongo con una nueva carta sólo podemos sacar fotos de las zonas que están aquí vale importante hay un detalle más hay cuatro zonas aquí que se pueden sacar pero hay que hacerlo en orden si yo llego por ejemplo al 1 cuadrado verde que es éste puedo sacar hacer mi acción para sacar una foto aquí y entonces en vez de coger la carta que se va a quedar toda la partida nuevo mi faca chip para decir que ya he hecho ésta luego podría hacer ésta pero nunca podría hacer la tercera antes de hacer ésta vale porque hay que hacerlo como en orden porque es por la luz desde la mañana mediodía tarde y noche si acabo en una de las vistas de ciudad puedo coger una ficha si está disponible digamos gasto mi acción cogiendo una ficha que va para mi zona también y por último si acabo la madriguera de dragón donde esté el dragón pues puedo sacar una foto al dragón simplemente el dragón se mueve a otra madriguera levantamos a primera carta y me dice que pues bueno ahora ya estaba aquí vale levantaríamos otra carta cualquiera y me dice que a la zona de estrella pues como en cada zona hay una madriguera pues ahí va y descartaríamos la carta cuando sacamos una foto al dragón realmente lo que hacemos es pues tener una acción extra podemos hacer otra acción sacar otra foto etcétera un par de salvedades desde donde yo estoy sólo puedo sacar la foto digamos que la que tengo por ejemplo imaginemos que quiero sacar esta tendría que estar en el 2 estrella aquí pero mi cámara tiene tres puntos de zoom que puedo gastar a lo largo de toda la partida para hacerlo de lejos de manera que si estoy aquí puedo gastar dos puntos de zoom porque estoy a dos pasos reduciendo esto del 3 al 1 para sacar una foto aquí no podemos acabar donde hay otro peón sin pasar por encima pero no acabar pero con el zoom sí que podemos sacar una foto aunque haya otro peón ocupando la zona sólo tenemos tres puntos de zoom para toda la partida una vez usados ya no se pueden usar más bueno pues listo no tiene más cuando se consigan los 8 alguien consiga las 8 fotos puntuamos simplemente cada foto que tengamos en nuestra zona nos dará una serie de puntos bueno podéis ver aquí tres puntos las fotos cada las fotos pueden tener algunos temas que pueden coincidir o no con los del concurso nos dan puntos extra los puntos del concurso también el punto luminoso la zona luminosa donde hayamos acabado también y el perfil de ciudad simplemente es en orden según cuántas hayamos conseguido podemos tener varias fichas pues empezando por esta si vamos teniendo todas en orden siempre vemos cuál es la cadena más larga por ejemplo si tengo esta 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 y esta tengo tres vale porque esta está fuera digamos hay un salto en medio esta me dará un punto eso sí por tenerla pero mi cadena máxima es tres desde el principio son tres pues me llevaré los puntos que aquí indique siete puntos sumamos todo y el que tenga más habrá ganado este juego pues ya veis no hace falta saber mucho de fotografía para poder sacar las mejores fotos de barcelona en este zoom in barcelona